El triunfo de Chile sobre Bolivia en La Haya provocó una ola de burlones memes. La burlona ola de memes por triunfo de Chile ante Bolivia en La Haya autor, Glamorama, 1 de octubre, 2018. Este lunes estuvo marcado por el fallo de la Corte de La Haya que rechazó la demanda marítima de Bolivia en contra de Chile. Por 12 votos contra 3, nuestro país no está obligado jurídicamente para negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. El fallo fue emitido por todos los canales de televisión abierta. Y por supuesto que no faltó en Twitter la ola de memes que se ríen de la situación. Esta es una selección, entonces. Picked at twitter.com slash xvsmtdqlwn, Agustin Presley, ad Angustia Presley, 1 de octubre, 2018. El mejor meme del día? Adverso Bolivia prepara atacar a los costes del norte chileno. Vladilo, october 1, 2018. César, september 30, 2018. Te vamos a dar Mar en Quintero. Solo Aquarius Alida Almar. Question mark, 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 question mark para, cinematográfica, petición de matrimonio de César Antonio Campos, déjennos ser padres. El potente discurso del viudo de Italo Pasalacua en el funeral El escándalo de Pilar Cox en un hostal de barrio Italia que terminó muy mal la notoria reacción de Tonka Tomicic, cuando el ex ministro Francisco Vidal intentó darle un beso mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión Los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión La G.A.L.E.R.I.A. de un día con Carla Constant Los mejor y peor vestidos Tercera parte de los fabulosos premios Emmy 2018 Los mejor y peor vestidos Segunda parte de los glamorosos premios Emmy 2018